Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Contreras y este es un nuevo invitado hoy en Cápsulas Musicales para Génesis 360, radio y televisión. Juanes, Juan Esteban Aristizábal Vázquez, nació en Medellín, Colombia el 9 de agosto de 1972. Su madre es Alicia Vázquez y su padre Javier Aristizábal. Está casado con la modelo y actriz Karen Martínez y tienen tres hijos. Es músico, cantante y compositor de pop, latino y rock en español, pero también ha fusionado diversos ritmos musicales. Tiene cinco hermanos quienes le enseñaron a tocar la flauta y la guitarra, instrumento que lo ha acompañado toda su vida musical. A los 15 años, comenzó su carrera en una banda de metal llamada Equimosis, con la que publicó cinco álbumes logrando un buen reconocimiento en la escena rock. En 1999, tocó el bajo en algunas presentaciones con la banda Agony. En ese mismo año, al disolverse Equimosis, Juanes decide lanzarse como solista y en el año 2000 debuta con el álbum Fíjate Bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada. En el 2004, lanza el álbum Mi Sangre, que se convierte en superventas internacional, logrando posicionarse bien en un gran número de países alrededor del mundo. Hasta el momento, el álbum más exitoso de Juanes es La Vida es un Ratico, que ha sido descargado cerca de siete millones de veces y ha vendido más de un millón quinientas mil copias físicas. Durante la gira promocional de este álbum, Juanes ha visitado numerosos países de los cinco continentes. Juanes ha realizado importantes colaboraciones con grandes artistas como Nelly Furtado, Tony Bennett, Alejandro Sanz, Mont Laferte, Fonseca y muchos más. Es el creador de la Fundación Mi Sangre, que atiende a las víctimas de minas y a las personas discapacitadas. También ha creado el Parque Juanes de la Paz, que es un centro de rehabilitación para los que han estado involucrados en la adicción o la violencia en la ciudad de Medellín, Colombia. Ha sido premiado con 23 Grammys latinos a lo largo de su carrera, siendo el mayor récord logrado por un cantante colombiano y ha vendido más de 16 millones de álbumes mundialmente. Por esta razón, Juanes fue nuestro invitado de hoy en Cápsulas Musicales. Hasta la próxima cuando tendremos otro artista especial. Soy Juan Carlos Contreras. Hasta pronto. Génesis 360 Radio TV. Conecta tus sentidos.